Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Alguien Diferente? Todo sale a la luz cuando Ekrem muere. Turán, el fiscal, su madre e Idris querrán controlar a Doan, que ha entrado en un camino irreversible. Le preguntarán a Idris Doan cómo le explicarás que mataste al padre de la chica que amas. Pero Doan dirá que él no mató a Ekrem. Al ver que esta situación empeora, Idris ayudará a Turán y querrán poner fin a las acciones de Doan. Doan quedará libre de sus manos. También dirá que él no mató al padre de Leila. Kinen ahora empezó a comprender por lo que estaba pasando. Se encontró sobrio al lado de Ekrem. Cuando encontró a Ekrem en ese estado, pensó que lo había matado y huyó. Sin embargo, Ekrem todavía estaba vivo en ese momento. Kinen huyó de allí presa del pánico y se alejó. Mientras Kinen piensa por qué lastimó a Ekrem, Doan se presentará ante él con un vídeo. Le enviará el vídeo que grabó a Kinen. Doan le dirá a Kinen que vive en su cuerpo y cometió los asesinatos. Pero él dirá que él no mató a Ekrem. Porque Kinen lo vio por última vez y Doan no sabe qué pasó en ese momento. Kinen no creerá lo que dice porque se despertó junto a Ekrem y cree que está muerto. Doan permanecerá en el cuerpo de Kinen por mucho más tiempo. No permitirá que la encierren en el hospital. Kinen quedará muy impactado por lo que escucha. Se encerrará para que Doan no pueda escapar. Pero Doan logrará salir siempre. Leila encontrará al relojero y descubrirá que su padre llegó por última vez al nombre de Kinen. Aunque Doan apunta con su arma a Leila para evitar lo que ella oirá, no podrá hacerlo. El hecho de que el padre de Leila esté muerto hará que Leila investigue más este incidente. Leila será capturada por hombres enmascarados y llevada ante ese hombre deshonroso llamado Sein. Sein querrá que Leila renuncie a este incidente y la amenazará con su hermano. Por un lado, la posibilidad de que Kinen mate a su padre, y por el otro, Sein y sus hombres. A Leila le esperan días muy difíciles. No olvides darle me gusta al vídeo y expresar tus opiniones en los comentarios. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.